Hola, ¿qué tal? Buenos días. La actividad económica se va a frenar en Aragón. Al menos esa es la advertencia que hacen los empresarios muy preocupados porque se encarece el precio de las materias primas y a la vez el precio de la fuerza laboral por la subida del salario mínimo interprofesional. También vamos a mirar hoy al sector agrario con buenas perspectivas en la provincia de Huesca por el anuncio de que se van a invertir 82 millones de euros en modernizar regadíos, pero con peores augurios en la de Teruel, donde temen que van a sufrir más agravios con la última propuesta de reforma de la PAC. Hoy va a ser un viernes de nubes y claros, nubes bajas y bancos de niebla en el Tercio Sur por la mañana y de nubes medias y altas por la tarde, sobre todo en el Pirineo y en la Ibérica Turorense. Viento flojo de dirección variable y temperaturas en ligero ascenso. Repasamos termómetros. Zaragoza Mónica Farre. En Zaragoza 13 grados, en Tabuenca 10, 8 en Sos del Río Católico. Huesca Nuria Garcés. En Huesca también tenemos 13 grados, en Sariñena 12 y en Einsa 12. Teruel, Concha Hernández. Pues no variamos, 13 grados en Teruel, 14 en Alcañiz y 8 en Calamucha. En el control de sonido Ricardo Martínez. Ahora el tiempo. Las bajas temperaturas azotarán el país, pero la situación será distinta en la casa de los Muñoz gracias a Airzone. En el salón harán 22 grados y como carlas más friolera en su habitación se alcanzarán los 25. Además, se prevé un importante descenso en su factura. Conecta la climatización a tu vida con Airzone. Descubre más en confortairzone.com. Hoy es un buen día para conectar con los tuyos. Por eso en Bow te trae las mejores tarifas de vuelta al cole. Pásate a la operadora aragonesa con la mayor red de fibra y móvil en Aragón y llévate la fibra con móvil 50 gigas, desde 33,89 euros al mes. Ahora también con televisión y energía, tres meses gratis. En Bow conectamos con lo nuestro. Hoy por hoy, Aragón. Los empresarios aragoneses hablan de tormenta perfecta. Está siendo una tormenta perfecta. Tras la crisis tan grave que hemos sufrido, tanto en aspecto sanitario como económico de estos 18 meses, todo el mundo esperábamos que este retorno a la actividad pueda ser más pacífico. Es la conclusión de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de COE Aragón, reunidos ayer, que temen que la actividad económica se frene. No tienen ninguna duda, la recuperación económica se va a paralizar. Jesús Arnau, director general de COE Aragón. Pues el transporte, la IFLETE, hay contenedores que han llegado a multiplicarse el transporte por 7. Lo cual, Aragón, que somos una región muy abierta al mundo, que importamos mucho y exportamos mucho, nos está perjudicando en la competitividad de nuestros productos porque, lógicamente, ese encarecimiento del transporte hace que nuestros productos sean mucho más caros, tanto cuando incorporamos materias primas como cuando exportamos los productos. El escenario afecta a empresas de diversos sectores y de todos los tamaños. Piden plantear la solución desde Europa, aunque no pueda ser a corto plazo. Un ejemplo de empresa afectada es Ronald Ibérica, en Teruel. Comenzará ERTE de seis meses el próximo lunes. Sí, la mayoría del comité de empresa de Ronald Ibérica votó a favor de este ERTE presentado por la dirección de la empresa. Un ERTE que comienza el lunes e incluye a 491 de los 513 empleados. Este expediente de regulación temporal de empleo se plantea por la crisis que sufre el sector de la automoción, afectado por la crisis también de los microchips. Cambiamos de sector. El Ministerio de Agricultura y Riegos del Alto Aragón han firmado la modernización de regadíos por 82 millones de euros. Dichas actuaciones afectarán a las comunidades de regantes de Collarada I, Santa Ana, Grañen, Flumen y Almuniente y Molinar del Flumen. 1.424 regantes beneficiados de dichos convenios y 12.754 hectáreas. Se podrán transformar las deterioradas redes de acequias existentes en eficientes sistemas de riegos. El presidente de Riegos del Alto Aragón, César Trillo, hablaba de un día grande, pero también de luchar contra la España vaciada. Agua es muy importante. Para el ahorro de agua es muy importante. Para la sostenibilidad del regadío es muy importante. Y también la España vaciada, que no está vaciada del todo. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar para los que todavía creen en el mundo rural y en la agricultura. El presidente de Sellasa valoró la importancia de esta firma y sobre todo el esfuerzo de los regantes. También en el sector primario, en Teruel, la plataforma Agrigate se suma a las movilizaciones en contra de la reforma de la PAC. La provincia de Teruel aseguran sufrirá más agravios en las ayudas que reciben agricultores y ganaderos con serias diferencias con justo vecinos de las comarcas zaragozanas que limitan con la provincia de Teruel. Por ello, estarán en la capital aragonesa el próximo día 8. Ricardo Plumez, presidente de Agrigate, subrayaba que hay que defender el sector primario turolense porque de él dependen los 236 municipios de la provincia. Que nosotros no nos podemos deslocalizar. Nosotros no podemos coger nuestros campos e irnos los de Teruelas a la Manca o a Zamora o viceversa. Nosotros somos el sector que le da vida al territorio. Somos los que hacemos que estén encendidas las farolas por la noche en un pueblo pequeño, los que funcionen los desagües de unas determinadas calles si hay una inundación ni se ha atascado, los que le damos vida al mundo rural. Agrigate pedirá la dimisión de aquellos representantes de partidos políticos que no defiendan una PAC justa para la provincia de Teruel. Siete y casi cincuenta y seis minutos. Aragón cerró el mes de julio con 179 millones de euros de déficit. Es una situación en la que se encuentran otras seis comunidades españolas. Son datos publicados por el Ministerio de Hacienda en los que se recoge que esa cifra es del 0,48% del PIB. Esa cifra supone quedarse al límite del incumplimiento del 0,5% que este año es menos estricto que en objetivos anteriores por la crisis económica que está dejando la pandemia. Más datos, aunque ahora sobre la pandemia, precisamente siete personas han muerto en Aragón con coronavirus en la última semana. Más esperanzador es saber que el 75% de los mayores de residencias ya ha recibido la dosis de refuerzo de la vacuna. Según la consejera de Derechos Sociales, a 11.600 usuarios de los 15.500 previstos ya se les ha inmunizado. La previsión es que este proceso pueda terminar en los próximos días. Marívi Broto. En Aragón se han administrado en las residencias más de 10.000 vacunas. La provincia de Huesca entre hoy y mañana ya se termina de vacunar todas las residencias. Faltarán los centros en los que se haya detectado algún brote. Y terminamos hoy en Zaragoza porque la Comisión de Cultura del Ayuntamiento ha ratificado los seis zaragozanos ejemplares de este año 2021. Van a recibir su distensión el 17 de octubre y entre ellos está nuestro compañero durante 28 años en Radio Zaragoza, Juanjo Hernández. Juanjo se asomó ayer al programa Hoy por Hoy con emoción y agradecimiento por este reconocimiento que debe a la radio y a su ingrediente fundamental, los oyentes anónimos. Estoy emocionado, sorprendido porque evidentemente no tenía ni idea. Esto es un regalo, es un abrazo de la Federación de Barrios a la radio, no a Juanjo, a la radio. Es decir, a la capacidad que la radio tiene y tiene que seguir teniendo para dar voz a los vecinos. Me acuerdo de los oyentes anónimos. Esos son los mejores, los mejores entrevistados, las mejores historias, las mejores entrevistas. También serán reconocidos como zaragozanos ejemplares el expresidente de la Unión Vecinal José Luis Rivas a título póstumo, el presidente de Aspanoa Miguel Casaus, el sector del taxi, el presidente de Atades Jesús Soto y la comparsa de Cabezudos de las Fuentes. Enhorabuena a todos. Dos minutos para las ocho. Acepta el reto. Participa en el proceso para definir el diseño y servicios de la nueva Plaza Salamero. Imagina, idea, conversa, tu opinión cuenta. Entra en retosalamero.zaragoza.es y participa. Ayuntamiento de Zaragoza. La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy viernes reabren los balnearios municipales que permanecían cerrados desde el inicio de la pandemia. Las dos instalaciones ubicadas en los pabellones siglo XXI y José Garcés prestarán servicio con aforos limitados acordes a la actual situación sanitaria. Todos los abonos que estaban vigentes en el momento del cierre en marzo de 2020 van a ser prorrogados automáticamente por el mismo periodo de uso que les quedaba por disfrutar. Abrimos a la participación ciudadana el futuro diseño de la Plaza Salamero. Cualquier persona de Zaragoza puede aportar sus ideas sobre cómo le gustaría que fuera este céntrico espacio. El proceso debe realizarse a través de la web retosalamero.zaragoza.es El amor inmortal de Romeo y Julieta ha llegado al teatro principal en forma de musical. El espectáculo podrá verse hasta el 17 de octubre. Ayuntamiento de Zaragoza. Contra las cuerdas. Las mejores guitarras del momento. En concierto en el Centro Cívico Universidad. Cuatro sábados de buena música con Arrazola y David Palau. Marcos Collado, Chuma Segura y Mar Sánchez. Hasta el 2 de octubre. Compra ya tu entrada o abono en AragónTickets.com. Centros Cívicos. Espacios Seguros. Ayuntamiento de Zaragoza. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, arroba Hora 25. Y en Facebook, Hora 25. 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 Hora 25.